Hola chicos, aquí tenemos un nuevo video que es la formación de precipitados ejercicio número 2. Como pueden ver, este ejercicio es similar al anterior. La diferencia es el único es la forma de obtener el oxirilo. En este caso vamos a leer el enunciado. Se forma una solución mezclando 50 miligramos de fosfato diácido de sodio al 1,09% masa volumen. Con 100 ml de fosfato diácido de potasio al 0,15%. Perdón, aquí es monoáceo. En medio de esta solución se añade una sal de cobalto de concentración 1 por diáloga a la menos 3. Determina si es posible la formación de hidróxido de cobalto en medio de esa solución. Como datos, eso no los tiene que darse o si en el examen. No son datos no inventables. No dan encapé sin los pesos moleculares. Yo ya los coloqué los datos acá. Primeramente, si tenemos datos como 1,09% masa volumen, nosotros tenemos que hacer la conversión en molaridad. No podemos trabajar en porcentaje. Como acá, en este, el fosfato diácido de potasio lo tenemos en molaridad. Ahora lo convertimos esto, lo convertimos esto en molaridad. Primeramente, convertimos eso, que va a ser el 1,09 gramos. Gramos sabemos que están en 100 ml, ¿ok? Y sabemos que en 1000 ml, perdón, está un litro. Y para despejar los gramos, ya tenemos que colocar los pesos moleculares de nuestro fosfato diácido de sodio. Perdón, monoácido. Ya que va a ser de 142 gramos, están en un mol. Simplificamos, 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 simplificamos y nos quedan mol sobre litro, que es igual a molaridad. Y eso va a ser nuestra concentración respectivamente en molar, que va a ser de 0,076 molar. Como ya tenemos en molar, ya lo tenemos en molar, ahora ya podemos interpretar. Bueno, cuando tenemos dos volúmenes, es decir, voy a dibujarlo, supongamos que tenemos acá un vaso de precipitado, ¿ok? Nos indica que primeramente le agregamos 50 ml, ¿ok? De nuestro fosfato monoácido de sodio. Ya, lo voy a escribir de nuevo. Y también se agrega ya 100 ml de nuestro fosfato diácido de potasio. Obviamente con sus concentraciones respectivamente, al haber dos volúmenes, va a haber un nuevo volumen. Un volumen final que va a ser de 150 ml. Y al haber dos mezclas, ya no van a seguir siendo las mismas concentraciones. Van a cambiar sus concentraciones. En lo que respecta, hay que buscar sus nuevas concentraciones. Nuevas. Y todos lo conocemos eso por dilución. ¿Qué significa? Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. ¿Ok? Primeramente vamos a encontrar la nueva concentración del fosfato monoácido de sodio. ¿Ya? Que su nueva concentración va a ser, primeramente esto vamos a despejar. Concentración 2 va a ser igual a concentración 1, volumen 1 sobre volumen 2. Igual. ¿Cuál va a ser su nueva concentración? Concentración 1 del fosfato monoácido de sodio. ¿Cuál es su concentración inicial? Esa es su concentración inicial. 0,076 molar. Su volumen inicial fue de 50. Y su volumen final es de 150. ¿Ok? Y esto nos da un total de 0,025 molar. Y lo encierro porque después lo voy a volver a ocupar. Ahora, la nueva concentración del fosfato diácido de potasio a lo mismo. Concentración 2 va a ser igual a concentración 1, volumen 1 es igual a volumen 2. La concentración inicial del fosfato diácido de potasio fue de 0,15. 0,15 molar por su volumen inicial fue de 100 ml y su volumen final de 150 ml. Que eso nos va a dar un total de 0,1. Al haber dos mezclas, dos mezclas de distinto, eso nos difiere, nos llama a ser un tampón. Todo el mundo lo escuchó. El tampón cuando hay dos mezclas de dos volúmenes. Entonces, en este caso, necesitamos identificar cuál es nuestra concentración ácida y cuál es nuestra concentración básica. ¿Ok? Para identificar esto, cuál es el ácido y cuál es la base, es dependiendo del número de hidrógenos. En este caso, ¿quién tiene más hidrógenos? El fosfato diácido de potasio. Entonces, este va a ser nuestra concentración ácida y, por ende, este va a ser nuestra concentración básica. Ahora hacemos la fórmula del tampón, que indica que pH es igual al menos logaritmo de la K de acidez más logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos ahorita determinar cuál va a ser nuestra K de acidez, porque en el ejercicio nos da tres tipos de K de acidez. K de acidez es 1, K de acidez es 2 y K de acidez es 3. Así que nosotros tenemos que llevar a hidrólisis nuestros dos compuestos. ¿Ok? Primeramente, aquí lo voy a hacer. Sabemos que tanto como el sodio y como el potasio no hay reacción con el agua, así que no lo voy a copiar el sodio ni el potasio, lo voy a copiar lo otro. En este caso, va a ser HL con dos cargas. ¿Por qué le coloqué dos cargas? Porque lo elimine al sodio y sé que dos me ocupó el sodio, así que eso va con dos cargas. ¿Ok? Y ahora lo mismo voy a hacer con el otro. Aquí solo me ocupa uno, ¿no es cierto? Que va a ser, ¿cómo va a quedar? Va a quedar con una cara. Y yo determino con eso. Aquí hay dos y aquí hay uno. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar cada diacidez dos. ¿Por qué dos? Siempre voy a ocupar el que tenga mayor carga. Aquí hay mayor carga, entonces dos. Si hubiese servido tres, cada diacidez tres, entonces voy a ocupar este de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser mi ejercicio? pH es igual al menos logaritmo de 6,3 por 10 a la menos 8. Ya, más logaritmo de la concentración de la base que es 0,025 sobre 0,1. Entonces, el pH va a ser igual al menos logaritmo de 6,3 por 10 a la menos 8. Ya, más logaritmo de 0,025 sobre 0,1. Va a ser un total de pH de 6,59, redondeando 6,6. A mí no me interesa el pH, me interesa el pOH, que va a ser la resta del 14 en positivo. 7,4. Y su antilogaritmo del 7,4 es de 3,98 por 10 a la menos 8. A la menos 8. ¿Ok? Entonces, ya encontré el oxidrilo. Ahora, rehago lo que hice en el primer ejemplo que les indiqué. Ya, copiamos nuestro precipitado problema, que es el hidróxido de cobalto. Los deseparamos, cobalto, más 2-oxidrilo. ¿Ok? Entonces, aquí viene la Q, va a ser igual a la concentración de cobalto, por la concentración de oxidrilo, pero al cuadrado. ¿Ok? Q va a ser igual a la concentración de cobalto. ¿Cuánto es la concentración de cobalto? O, que ya me lo dio el ejercicio, que es 1 por 10 a la menos 3. Por la concentración de cobalto, que ya lo tengo, 3,98 por 10 a la menos 8 elevado al cuadrado. Entonces, Q va a ser igual, colocamos calculadora, 1 por 10 a la menos 3, ya, por 3,98 por 10 a la menos 8 elevado al cuadrado. Que me va a ser igual, que me va a ser igual a la menos 8 elevado al cuadrado. Si mi Q es mayor o menor que KPS. Aquí tengo mi Q, voy y busco mi KPS, que es 1 por 10 a la menos 43. ¿Q es mayor o menor que KPS? Q es mayor que KPS, porque solo tengo 18 ceros por delante. ¿Entiendes? Es decir, 0,00 hasta llegar a 18. Es muy poco a comparado lo que tiene este. Este tiene muchos ceros, y al tener mucha cantidad de ceros, lo hace mucho más pequeño. ¿Entiendes eso? Entonces, si Q es mayor que KPS, si hay precipitado en forma de hidróxido de cobalto. Ok, eso es todo. Y ha sido un ejercicio muy largo, espero me haya entendido. Hasta luego.